Hola que tal familia Margarina, como están? Espero que estén muy bien Si eres nuevo por acá, déjame te cuento que hemos regresado poco a poco a nuestras secciones que teníamos anteriormente Y esta es la de los dulces japoneses Cada semana o cada dos veces a la semana te voy a mostrar dulces nuevos de acá de por Japón Que son super divinos y hermosos Y que si te interesa alguno puedes conseguirlo aquí en MyLolipop Te dejo aquí abajo el enlace, pues te interesa Pero vamos a comenzar ya sin tanto Ok, estoy un poco emocionada porque hace mucho que no hacía esta sección Tengo tres Vamos a empezar con el más hermoso que tengo aquí Vean Vean nada más esto Ay, qué bonito está Es de Hayakawa y se llama Rilakkuma Ichigo Tsurigumi Son unas gomitas sabor fresa y supuestamente dentro tienen fresas también Y claro, es un artículo oficial de SunX Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ay, qué cosa más chula y hermosa Qué, 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 qué Bueno, ay no No lo van a poder ver Vean nada más Es como transparente amarillo y adentro tiene rosa Vamos a probarlo Adentro tiene fresa Vean Tiene adentro fresa No sé, es súper raro porque masticas la gomita Un mermelada de fresa De mí no hay una fresita Ay, me ha encantado Está súper delicioso Yo les doy un 10 de 10 Un 10 de 10 Y nuestro siguiente artículo que es todo lo contrario es Este es Ume, Umeboshi Umeboshi es el ciruelo Pero seco Y dice que es muy, muy agrio Vamos a abrirlo Estos a mí me encantan Pero este es nuevo Este es de 7-Eleven Premium Ay, huele a, huele a, huele a, chelitos, huele a, tatamarinditos Está yendo agua en la boca En, yo soy mexicana Que vivo en Japón Entonces, encontrar este tipo de artículos Como se acostumbra a comer acidito Chiloso Pues, la verdad es que me ponen muy feliz Eva Está bien rico Ay, es acidito Está bien bueno A falta de pelo, un pelo rico Están ácidos No súper ácidos Pero, si tú lo has que tener más ácidos todavía Yo lo que hago es dejarlos abiertos Que se sequen Y quedan el doble de ácido Ay, me no me gusta nada Y ya, por último El resorte y martículo Y que yo creo que es porque Todo el mundo entró aquí a ver Es Así es Regresamos con los Ay Dulces DIY O dulces Para hacer tú mismo Por lo general son de Pupin Cooking Pues también hay otras marcas En este caso es Tanoshina Un Kare De Pupin Cooking Aquí está Viene También una cuchara que salió volando Este, este Este es el sobre Tenemos el curry El naan O sea, el panecito que te dan Una gelatina Y como unas papas Y viene un sobre amarillo Uno azul Uno rojito Uno café Para hacer tus cositas Miren, aquí es el elefantito Esta es súper importante Y una cuchara Y lo que necesita Son unas tijeras Y agua El paso Número uno Que hay que hacer Es recortar Todos Estos Moldecitos Por la línea Que viene por aquí Y cuesta Y nos ha quedado así Uno, dos, tres, cuatro Cinco Lo que haremos primero Es esta gelatina Así que necesitamos Este Que tiene que un pequeño elefante Y el sobre azul Tenemos aquí Una marca Así le vamos a poner Agua Esta Hasta la marquita Y le vamos a poner Nuestra gelatina Azul Y lo vamos a revolver Muy bien Y listo Ya hemos terminado Lo dejamos ahí A que se haga un poco duro Ahora haremos Los nuggets de pollo Necesitaremos Tres Este que tiene Como un trébol Este que es de los nuggets Y El del agua Primero pondremos Uno de agua Un copito de agua Y utilizaremos El sobre rojo Vamos a menear Muy bien Y ya que nos ha quedado así Lo hacemos bolita Tienen las manos Muy limpias Lo dividimos A la mitad Y este va a ser Un nugget Vamos a hacer Dos nuggets En total Vamos a aplastar Muy bien Que llegue Hasta el fondo Y listo Aquí vamos a necesitar El microondas Por 500 watts 40 segundos O 600 watts 30 segundos Y listo Aquí lo tenemos Realmente Esto huele A pollito Son dos Muy bien Ahora nos ponemos En un lado Y ahora haremos El nan Que es como Un panecillo Necesitaremos Estos dos moldes Y son Tres De estos De agua Utilizaremos El sobre amarillo Y vamos a revolver Super bien Claro que también Lo puedes hacer en este De hecho Creo que me acabo De equivocar Se hacía en este No lo pasabas a este Perdón Pero creo que No pasa nada Vamos a hacerlo Una vuelta Y nos ha quedado Una masa así Y ahora por 30 veces Vamos a amasar Así que vamos Uno Dos Tres Cuatro Diez Once Dieziete Dieciocho Veinte Treinta Ahí está Nos quedó así Así que parece De pan Dividimos en dos Y vamos a hacer La forma Del elefantito Puedes poner Los nuggets Con el nan En el microondas Juntos Después Tú lo quieres Quitar del molde Y ponerlo Con los nuggets Y ponerlo Todo de un jalo En el microondas Está bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No fue tan difícil Ay qué hermoso Voy a poner mi platito Miren Bueno que los nuggets Ya están hechos No Nada más sería Hacer los dos Vamos a hacer el otro Voy a poner la masa Ahí Nuevamente Vamos a expandir Muy bien Aquí está el segundo Vamos a ver Si tengo La misma suerte Ahí va Ahí va Ahí va Qué bonito Voy a poner Esta así tal cual Sin los nuggets Voy a quitar los nuggets En el microondas Y listo Ya quedó Es más Hasta se han esponjado Un poco Como un verdadero Nan ¿Ven qué es eso de esponja? Queda una burbujita Estos también Se han esponjado Qué bonitos Y ahora haremos El curry Lamentablemente Este hermoso Recipiente No viene incluido Vamos a utilizar Este Para comerlo Así que le he recortado Lo de aquí al lado Lo he hecho Un poquito más Tipo plato Vamos a poner Hasta Aquí de agua Y pondremos El sobre café Nuevamente Revolvemos Muy bien Hasta que se integren Todos los ingredientes Y este curry Lo vamos a poner Igualmente En el microondas Por 500 watts 20 segundos O 600 watts Igualmente 20 segundos Y así nos queda Ahora va a llevar Al microondas Listo Hemos regresado Del microondas Y no me van a creerlo Pero huele Demasiado A curry Y un curry Muy bueno Por cierto Ya tengo ganas De comérmelo Justo En la hora De la comida Y lo que es dulce Pues no fue tan dulce ¿No? Es realmente Es una comida Vamos a Pues poner Todo en nuestro platito Muy bien Ya he preparado Mi cocina Voy a poner El curry En ese platito Porque este otro recipiente No me gusta mucho Que digamos Nuestra jeratina De seguro Ya debe de estar Tengo Vamos a estar Podemos desmoldarlo Bien Hay que cortar El recipiente Si no No lo puede sacar Ay Vean Que chiste Es una jeratina Con un elefantito Nuestros panecillos Y nuestros Números Y listo Aquí está Huele realmente A comida Real Pero vamos a probarlo Ahora Que tal sabe Y bueno Aquí ya tengo Mi comida Vean nada más Vamos a probarla Vamos a entrar Con el curry Primero sin Nan Así tal cual Es curry Es curry Vamos a probar El nan Es pan Es nan Ahora juntos Está bien bueno Este no es un dulce Este es una comida Real El nugget de pollo Me tiene Con las ascuas A ver A ver Nugget de pollo Y está bueno Y ahora la gelatina Toda completa Porque está muy pequeña La gelatina Esa es gelatina Como de soda No me gustó mucho Pero todo lo demás Si me gustó demasiado Te lo recomiendo bastante Está súper bueno Ya me dio hombre Entonces sigo comiendo Pues aquí dejamos el video Espero les haya gustado mucho Este video Recuerden compartir Darle like Y sobre todo comentar Y nos vemos en el siguiente video De dulces japoneses Si tienes algún dulce Que te interese Que pruebe Por favor Pónmelo en la cajita De descripción Ya sea así como De cookie pooping O de estos O de los otros Etcétera Etcétera Con esto Un saludo muy grande Bye bye Música 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 ¡Suscríbete!